Bueno, pues aprovechando que esta semana nuestro copia, el Dr. Héctor Marco, está hablando de luz pulsada, os vamos a contar cuál es nuestro aparato de luz pulsada y qué podemos tratar con los distintos cabezales que tenemos. Yo os voy a presentar los cabezales que tenemos de luz pulsada. Como hemos dicho en el anterior post, utilizamos la luz para buscar diferentes pigmentos en la piel. Entonces, con este primer cabezal verde, buscamos el pigmento rojo en la piel, por el que podemos tratar cuperosis, venizas, rosácea... En este segundo manipulo tratamos el pigmento marrón, la melanina. Por eso podemos tratar fotodaño, clénticos, eférides y otras manifestaciones de pigmento, de melanina en la piel. Y por último, dentro de la misma plataforma tenemos un cabezal que no corresponde a la luz pulsada, sino que es un cabezal láser con el que hacemos un rejuvenecimiento de la piel. Y específicamente con este también podemos tratar pieles con melasma, porque no hay riesgo de hiperpigmentación. Entonces, ya habéis visto que tenemos un montón de opciones para tratar manchas, rojeces y rejuvenecimiento o mejorar calidad de la piel, y ahora es el tiempo perfecto del año para hacerlo. Así que os esperamos.